¡Sí, sí, sí! Toda mi gente bella que cada semana no se pela este ají y sobre todo mis papacitos bellos que están en paz. Te traje este regalito a ver cómo tú la pruebas. No, pero ya está probada. Tú no estás ya en el grupo? Sí, tú. Dame el dato para conseguir a un tipo rico para el que me patrocite. Yo voy a decir, pero no me tenga el cerebro. ¿Tú tienes? El rubio, pero tengo. Ay, qué grave. Ay, me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me piste y era fe, y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden... No hay nada, 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 no hay nada. Pierde tu norte, calla mi nombre, ya sabes qué esperar de mí. Cambia de ruido, cruzate al mío Y sumas que vendré por ti Si me quieres cerca, no te lo haré fácil Eso te lo puedo curar Así te tengo Como la tujera mami Yo se vi Con el culo Frank, la melodía J. Cole Federal Agárrese Me encanta Ay mira Este programa yo lo iba a hacer Les llaman modernos Pero nunca lo hice Les llaman metrosexuales Y yo Les prefiero al arte ¿Para qué? Qué bello Después de ver todo eso Yo quiero saber ¿Qué es lo que yo soy y le da pena? ¿Pena? ¿A ti no te da pena nada mi vida? No, nada Yo nunca he sufrido Gracias a Dios de penas Bueno, cuando era pequeña Si era muy introvertida Mi mamá nunca se imaginó Que yo iba a llegar a ser artista O estas cosas locas que hice en la televisión Que era tan atrevida Porque yo no tenía ni amiguitas en el colegio Imagínate Bueno, pero qué raro eso Bienvenida a Jocelyn Ante todo Gracias, gracias ¿Por qué? ¿Por qué crees que tal vez Eres tan introvertida? Tal vez sufrías de pena Sí, sufría de mucha pena Fíjate No tenía ni amigas en el colegio Yo estudiaba en un colegio Llamado La Epifanía En Maracaibo Y no tenía amigas Mi mamá pensaba que yo no sé Que qué bueno Que no iba a llegar a ser Su sueño era que yo fuese artista Pero jamás los vio en mí ¿Pero era el de ella? No el tuyo No, pero el mío sí en el fondo Porque yo veía el club de los tigritos Y en el cuarto Yo me cerraba con el cepillo Del de peinarme Y me ponía Estás muy aburrido Y buscaste diversión Y mi mamá nunca lo imaginó Luego hicieron un casting En Maracaibo Y fui a hacerlo Y quedó como animadora Y mi mamá no me creía ¿Pero no hiciste el casting Para el club de los tigritos? ¿No buscaste tal vez esa oportunidad? No, no, porque vivía en Maracaibo Y se me complicaba mucho Estaba en los estudios Mi mamá no tenía pensado Irse a vivir a la capital Y bueno, mi sueño era Llegar a la televisión Pero muy interno Mi mamá no lo sabía ¿En qué momento es que despegas? Que pegas ese brinco Y dices Ay mamá, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo Pues vamos a probar ¿Cuál es ese primer casting? ¿Recuerdas exactamente La ropa que te pusiste? Lo que hiciste La ropa no muy bien Pero recuerdo que tenía El cabello verde Y no se usaba en ese tiempo Pero era que yo Me pinté el cabello Y me echó un ceniza Y me quedó demasiado verde Y así con el cabello verde Que no se usaba en este tiempo Quizás sí Pero en ese entonces no Yo me fui a hacer el casting Y mi mamá ¿Qué vas a hacer? No, un casting mami Y ella, pobrecita Ella no va a quedar Porque como ella es tan tímida Y cuando llego Mami, soy la animadora Y mi mamá ¿De qué? ¿De qué? De Dinora Kids Era un programa infantil Que pasaba a través De niños cantores Y Televisa del Zulia Y allí pues Fui la animadora Pero iba a ser como corresponsal No iba a ser La animadora principal Pasan los días Y mi mamá, pobrecita Ojalá no la voten Porque ya están introvertidas Y a los días Le llego y le digo A mi mamá Mami, sacaron a la animadora principal Y ahora soy yo La animadora principal No puede ser Sí, de verdad Mi mamá no lo creyó Hasta que me vio Y bueno Era en vivo De lunes a viernes Pasé unos momentos Muy agradables Y muy lindos Porque era infantil Lo que a mí me gustaba Y era infantil No estabas como muy empapada En este mundo Recuerdas Era en vivo además ¿Recuerdas en algún momento Que hayas metido la pata Hasta el fondo Que dijiste Bueno, se me salió? No, gracias a Dios No me pasaba Pero mi amor No, te lo juro No me pasaba No me pasaba Porque no sé Nunca Sí, era yo Nunca me pasó A la dueña del programa Sí le pasó Que era Dinora Que el programa se llamaba Dinora Kids Sí le pasó Un día ya llegó Un poquito prendida Prendida de qué? Prendida de... Prendida de traguito Pues estaba como muy alegre Y llegó al programa Y el animador Que estaba con nosotros Éramos tres Le dice Dinora Tú estás como prendida No, tú tranquilo Y ha dicho En pleno programa Y a los niños Les recomiendo Que se pongan el sombrero Pon, pon Ponte el sombrero Y empezó a cantar la canción Dios Bueno, estas son las cosas Que pasan en vivo Sí, eso sí pasaba en vivo Y nos reíamos mucho Por la señora Que era la animadora Con nosotros Pero bueno A mí particularmente No me pasó nada Que yo tenga vergüenza Que ella digo Me pasó algo horrible Con los niños No, gracias a Dios Más adelante seguramente sí Pero más adelante Lo vamos a recordar Jocelyn A partir de este momento Después que haces Este debut Oficialmente Delante de las pantallas Delante de las cámaras Un programa en vivo Imagínate, diario Además para los niños Cuéntame cuál fue El paso siguiente El paso inmediato Que diste Para seguir en este El paso inmediato El paso inmediato Gracias. La mamá de Yosun se fue con su demo, se fue para Caracas y se metió en Atrévete a Soñar, fue uno de los primeros programas donde ella agarró y se metió y llevaba al público, a los participantes, porque mi mamá es productora y aún sigue trabajando en la televisión en Venezuela, y resulta que bueno, llevó mi demo y le dijo, mire, hija, es doble de Britney, hace esto, hace lo otro, cuando Nelson Bustamante me ve, dice, wow, pero tú te pareces a Britney, y yo sí, yo soy, me llamó para el centro, y bueno, y yo empecé ahí a trabajar como haciendo dobles de artistas para una sección que era dedicada para los niños que también hacían dobles, pero yo era la que abría la sección haciendo la doble. Sencillita ella, pero ven acá, en el momento que tú decides hacer el doble de Britney, porque obviamente, me imagino que en esa época, era la época donde estaba más pegada Britney Spears y esos atuendos espectaculares, de dónde buscabas todas estas producciones tan impactantes, porque yo me acuerdo. Yo te voy a decir algo y no lo vas a creer. Del closet de tu mamá. Los decía yo. No puede ser. Yo veía el traje y los mandaba a hacer menos la braga roja, que fue la braga roja impactante, que era así como de material plástico, sí. Esa sí la mandé a hacer con una costurera en Maracaibo, porque mis comienzos como la doble de Britney fue en Maracaibo. Yo he tenido una agencia de animación infantil, y ahí las niñas me pedían más que las payasitas y que los eventos me pedían a la doble de Britney, porque en ese tiempo a las niñas les encantaba, era más o menos el target. Y yo comencé con mi braga roja a hacer Britney y los demás trajes, sí los empecé a coser yo, como el de Jam Slave for You, que era un hot pant, con todo eso yo compraba la tela y yo misma a mano, me recuerdo que hasta en Caracas se nos fue la luz, estábamos recién llegadas, nos cortaron, y yo en las escaleras cosiendo. Qué impresionante. Para presentarme en Atrévete a Soñar. Y participaste en Atrévete a Soñar, hiciste como que prácticamente, bueno, muchísimas veces la oportunidad, la demostración de Britney tal cual, hasta que lograste esa meta, hasta que lograste ese sueño, que no todo el mundo tiene la oportunidad, todo el mundo no tiene el honor de conocer a su ídolo. Yo quiero saber cómo se dio, o cómo finalmente llegaste a estar así con Britney. Bueno, yo tenía ese sueño hace mucho tiempo, cuando escuchamos que Britney tiene... Bueno, estás con Atrévete. Ahí estoy con Atrévete. Ya nos vas a contar, ahorita Atrévete. Britney tiene este concierto en Las Vegas, pues yo tenía la ilusión de verla, tenía la ilusión de verla, hasta que, bueno, pude ir y tener la oportunidad de tomarme la foto con ella. Y esta, de verdad que fue impresionante, yo no jamás me lo esperé, porque no es que soy 100% fan de ella, pero sí como decían que me parecía, yo tenía que verla así de pronto. Tú necesitabas ver qué tanto te parecía. Yo tenía que ver, claro, ella ha cambiado mucho, ya creo que no nos parecemos tanto, no sé qué dicen ustedes. No, mi amor, tú te mantienes igual y te lo dejas de hace 20 años. Bueno, cuando la vi, de verdad que fue impresionante, yo cuando la tengo así, sabes que te pasan y es todo súper cuidado, tienes que dejar hasta los arcillos porque es un arma blanca, o sea, todo te lo quitan antes de entrar a ver a Britney. Ok. Cuando estoy en mi cola, ¿qué tal que me toca a mí que la veo así de frente? Yo lo que hacía era mirarla y la observaba y decía, esta mujer tiene que ser, es como rara estar enamorada de mí, dirá ella. Y yo le expliqué que, bueno, que yo era la, yo hacía la doble de ella en Venezuela, ella es lo único que... ¿Le enseñaste algo, un video o algo? No, no me dejaban entrar con nada, ni con carteras, ni zarcillos, ni reloj, porque era supuestamente un arma blanca. Le dije que yo era la doble de ella en Venezuela, que la había hecho en Colombia y que, bueno, que me encantaba hacer la doble de ella, que gracias a ella había logrado muchas cosas y ella me dijo, ay, qué dulce eres. Ay, tú, gracias, pero quiero más, dame más contenido. Y cuando fui al concierto de Venezuela también fue maravilloso, ahí fue donde más me impactó, porque entro al concierto y resulta que, bueno, en ese tiempo sí me parecía más y estaban todos los fans de Britney y eso fue una locura, porque como ya que no se podían tomar las fotos, todos querían conmigo, pero eso fue horrible y mi mamá y a mi esposo, todos nos separaron, yo, no, Celia. Qué locura. Y tuvo que llegar seguridad, ponerle unas rejas y todo, y ponerme en VIP, y estaba en VIP, pero me puso casi que adelante porque la gente estaba a vueltas. Oye, pero qué chévere, qué bonita experiencia. No, divertido, sí, súper bien. Qué bonita experiencia, además, bueno, que te confunda con Britney ahora. Mira, pero, Jocelyn, hablando de tantas experiencias, de tantas cosas, siempre has estado de la mano de la música, es lo que yo creo que de todas tus facetas, yo te he visto como actriz, te he visto como cantante, te he visto como animadora, pero, bueno, los que te seguimos en las redes sociales y sabemos que eres una rockola, que prácticamente estás cantando todo el día y, de verdad, que aparte tienes voz, cantas muy bien, y, bueno, has tenido, de hecho, tus sencillos promocionales y todo, tus videos musicales. ¿Por qué no has seguido por este mundo de la música? ¿Por qué no le has puesto todo el empeño al tema de la música? Bueno, fíjate, cuando comencé en Venezuela, esto es un tema que es tabú, por aquí lo podemos decir. ¿Sabes qué hay? La payola. Esto que tenemos que pagar los artistas que estamos convenzando para que te empiecen a sonar en la radio. Esto, como pasa en Venezuela, pasa en el mundo completo. Cuando yo comencé en Venezuela, pues, comenzó, tú sabes, lo que está pasando en nuestro país, todo lo demás, irme de gira era peligroso, no era muy sano, y entonces, bueno, nada más pude hacer una gira, un solo tema que fue mi promocional y el video de este tema. Quise seguir aquí, pero bueno, aquí, entre los viajes, entre tus papeles, legalizarte, lo he ido dejando como que a un lado, a un lado, a un lado, y hasta ahí quedó. Pero yo es que quisiera seguir cantando. Bueno, pero uno nunca sabe. Y con lo que me refería a las payolas, bueno, aquí, así la payola en Venezuela. Bueno, bueno, eso para nadie es un secreto, tranquila y puedes hablarlo libremente. Imagínate que Venezuela es súper costoso, imagínate aquí. Sí, imagínate acá, y aparte que tienes que ser súper constante, tienes que ser súper disciplinado, tener un millón de contactos y bueno. Y un millón de dólares. Y un millón de dólares. Pero bueno, hay que seguir, tienes que seguir allí, nada que uno nunca sabe. A lo mejor por ahí aparece y empiezan a buscar la doble de Britney y... ¿Tú te imaginas? Yo sí me lo imagino. Ay, Dios mío, como pasó con Jennifer López y Selena. Tal cual. Otra de las anécdotas que quería preguntarte, ya que tienes tanta cercanía con estas cantantes, con estas personalidades, cuéntame de ese momento cuando estuviste justamente, que te sentaste digna en la carima con Gloria Trevi. Porque muchas veces uno dice, ay, mira qué bello, cantó, cantó espectacular. Y no se lo vio la canción. Pero en verdad es lo que implica estar sentada al lado de una de tus ídolos y además cantando. No, fue lo máximo. Además que era una sorpresa. Todo fue sorpresa. Yo no lo sabía. Yo lo supe cuando estaba en la peluquería. Acá la peluquera me dijo, y que, ay, vas a impactar a Gloria Trevi con tu cabello. Y yo, ay, viene Gloria Trevi. Pero todavía tenía la duda. Decía, pues yo no creo que sea Gloria Trevi. ¿Será que es Chiara? Porque a mí también me encanta Chiara. O sea, bueno, no sé. Total que me ataron los ojos cuando ya a mí me quitan eso. Y yo veo que está en la tarima Gloria Trevi en mi cumpleaños. Yo no lo podía creer, te lo juro. Ser una emoción tan grande. Sentir que ella vino a mi cumpleaños a pasarla conmigo. Y además de eso, tener la oportunidad, que no todos lo tienen, de poder interpretar un tema. Creo que lo más emocionante fue interpretar el tema con Gloria. De verdad que fue maravilloso. Además que es súper sencilla, súper humana. Es una chica que ha pasado por muchos problemas, pero sin embargo sigue siendo la misma, con la misma esencia de ella que es súper natural, súper buena gente. Me encantó. Sí, ha pasado por momentos muy difíciles, pero de verdad lo que es como artista, como personal, como humana, de verdad que tienes razón. Ella es espectacular. ¿Nunca lo habías entrevistado antes? No, no había tocado. Qué raro. No, 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 nunca me lo pude entrevistar. Sí, sí, una vez la vi, la vi, pero fue por casualidad. Estábamos en la terraza de RCTV y casualmente ya se presentaba en un concierto en Caracas. ¿Cómo se llama la discoteca? Esta de ambiente muy famosa que quedaba en Caracas. Copas. Revolución. En Rebo. En Rebo. Se presentaba en Rebo. Por ahí sale la palma. Yo estoy así, pero así estaba todo el mundo. El Adiólar es porque había un evento en la terraza. Ok. Yo estoy así y de repente cuando chocó con alguien que le decía, ay, disculpa, era Gloria Trevi. Y yo, no, no, lo máximo que pude hacer fue tomarme un selfie rapidito y ya se la habían llevado porque estaba haciendo promoción de esa presentación que tenía en Rebo, que por cierto, esa presentación no fue un batacazo, le fue muy mal. Qué raro. Sí, en ese tiempo, bueno, no hubo mucha promoción. Imágenes en lugar. Imágenes en lugar. Mira, hablando ahora del tema de la animación, que sabemos que, bueno, es otra de las cosas que te apasiona y tienes mucha chispa, sobre todo, bueno, para abordar a la gente de tu manera. Además, yo recuerdo cuando hacías todas las cosas de manera sensual. Que hacen todo de manera sensual, esa manera de ser atractiva, divertida para el público y sobre todo, pues, para el artista, ¿no? ¿Te pasó algo con algún artista que tal vez se sintió cohibido y le dio pena tal vez? Sí, me pasó algo horrible, horrible, horrible con Leonardo Padrón. ¿Qué hiciste? No sabes. No, yo no hice nada. Gracias a Dios en Agipicante, a pesar que el programa era muy irreverente y que teníamos que hacer muchas locuras, nunca me pasó nada que yo me sintiera como cohibida o apenada por alguna situación, pero cuando entré a la bomba, sí, porque la bomba traía mala reputación con Leonardo Padrón, en ese tiempo estaba Kerli, estaba el gordo José Gregorio. Y él tenía vetado a la bomba. Y tenía vetado a la bomba, yo de inocentona, entro a la bomba, a la semana me toca ir a un evento de Leonardo Padrón y me mandan a mí. Yo cuando llego, normal, porque ya yo a Leonardo Padrón lo había entrevistado en Agipicante para muchas, muchas, muchas entrevistas. Cuando yo le llego a Leonardo Padrón, le digo, hola, señor Leonardo, estamos... ¿Tú qué haces aquí? Y yo, ¿cómo que qué hago aquí? ¿Yo qué hice? Me dice, tú estabas hablando mal de mí en la bomba, me dijiste viejo verde. Y yo, señor Leonardo, se lo juro que yo nunca le he dicho nada. Usted está confundido, yo soy la de Agipicante, yo acabo de entrar a la bomba. Yo sé, pero tú estás igual con esos, ahí, con esos. Yo por primera vez en mi vida sentí que me hacía pipí. Me muero. No, en serio, yo sentí que me hacía pipí, yo sentía algo como que me estaba haciendo pipí. Qué susto. Porque además que es un señor tan respetado, tan admirable, que me llegue a decir eso a mí, yo dije, se me acabó mi carrera. Me va a destruir, hasta aquí llegué. Yo le decía, por favorcito, yo no hice nada, te lo juro. Tú sí lo hiciste, me decía. Y me señaló. Y todos los artistas me empezaron a tratar mal, horrible. Que los entrevistaba y se hacían, ay, me dejaban con el micrófono en la mano. Tú le dices a Carla, Carla, yo no voy a salir más exterior. De verdad que no, bueno, esas son cosas que pasaban cuando uno trabajaba en la bomba. Entre esos momentos tan complicados que pasan, también hay unos siempre que son memorables. Algo que te haya pasado tal vez en alguna entrevista, trabajando en RCTV o en algún lado, que tú digas que siempre lo lleves contigo y digas, ay, qué especial fue este artista, qué bonito recuerdo tengas. Algo que uno siempre tiene como un recuerdo especial en particular. Bueno, yo tengo muchos recuerdos de verdad que, como te digo, en Ají Picante todo me fue muy bien. Jamás tuve que decir que, ay, me fue mal con alguien o quizás este me trató mal. Pero sí tengo uno en especial que no fue tan bueno, que me odió para siempre, fue Scutaro. En una entrevista para Scutaro, él estaba grabando un video en la pasarela, estaba grabando un video internacional que iba a ser como que el video que él iba a llevar a nivel mundial para que vieran sus diseños y todo lo demás. Y ya me dice, mami, ¿qué ha ocurrido subirme a la tarima? ¿A depilar? Después que Scutaro cierra con las dos novias, que siempre se cierra con las novias, yo me monto detrás de Scutaro y me dañé el video. No puede ser. ¿Y qué te dijo él? Scutaro me odió, vetó a Ají Picante para cualquier evento de él. Puede ser, me muero. Pero luché y luché y luché y lo mejor. Y lo más bonito de todo esto fue que logré su disculpa en vivo por Ají Picante porque de verdad nunca fue con intención. Pero fue bonito que me disculpara porque en realidad era una gracia que quise hacer que me salió una morisqueta, como decimos nosotros, porque fue dañarle el video completamente porque era el cierre y el cierre tiene que ir en todo el video. Pero fue bonito sentir la disculpa de él y que logró superarlo y que no fue de verdad con mala intención. Durante nuestras carreras nos ha tocado compartir con muchísimos animadores. Con todos los animadores la realidad es que no siempre te llevas bien. Por ejemplo, yo tuve hace tiempo un altercado con el gordo que nos reconciliamos, por cierto. Ay, qué bueno. Fue como la reconciliación, pero él me destruí y me quemaba a mí porque yo no era producida y porque no cumplía tal vez con las características de las típicas animadoras que le gusta que estén así bombón explotada. Pero si tú estás explotada y bombón, mira esa piernota. Pero mi amor, para él no. Yo no entiendo, gordo, ¿qué pasa? Yo siempre peleaba con el gordo, pues me decía, ja, usted sabe, yo no era tramoyera y a mí yo siempre decía, yo voy, busco mi noticia y me voy. A mí, a mí, todas esas cosas. Yo en verdad soy más, como más penosita, pues. Entonces, nosotros teníamos nuestros roces. Tú, en tu oportunidad, no recuerdas justamente con qué animador tuviste, no, ya me acordé con quién, tuviste tus roces. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejar esta situación cuando tienes roces, tal vez con los compañeros, cuando tal vez no te encantas y tienes que ir a una grabación y decir, bueno, y tienes que poner tu mejor cara? ¿Cómo era la actitud? ¿En qué se metía Jocelyn en la cabeza para que pudiera? Bueno, yo tuve en mi carrera en Venezuela dos altercados, digamos así. Primero, en la bomba, con Kerli y con la maracucha, María de los Ángeles. Y ese no me dolió porque era cuestión quizás de egos. De mujeres. De mujeres, de que ellas estaban en un momento donde la bomba tenía el rating número uno a nivel nacional. Entro yo. Llevo la cuerva. Miedo, ¿sabes? Yo sentí que quizás era justificable. Ok. El que más me dolió y me pegó en mi corazón fue el altercado con mi gran amigo Luis Olavarrito. Claro. Y eso hizo mucho ruido porque ustedes venían siendo amigos de hacía mucho tiempo. Pero amiguísimos. O sea, yo pienso que éramos uno de los mejores amigos que existían, que trabajaban en el medio, que quedaron siendo amigos después de Ají Picante. Y de verdad que yo nunca entendí y todavía sigo sin entender por qué. ¿Se debe a una conversación? Sí, aunque la tuvimos, pero él nunca logró explicarme por qué. Porque en realidad nunca pasó nada, nunca hubo nada. Él de un día para otro pues dijo que ya no quería ser más a mi amigo, que simplemente teníamos que tratar de manera profesional. Le preguntó por qué y nunca hubo respuesta, simplemente maltrato y fue difícil. ¿Hablaste mal de él en algún momento que él se haya sentido...? No, no. Ah, no. Antes de todo esto, no. Después obviamente tenía que decir la verdad. Yo no iba a decir, no, yo hice o yo fui la culpable porque en realidad lo que pasó fue culpa de él. Claro, claro. Y fue difícil porque en las mañanas tenía que levantarme a las seis de la mañana para llegar a Televen y era una guerra constante conmigo misma porque era mi ilusión, porque era por primera vez que tenía la oportunidad de desarrollarme como artista, porque siempre venía de rayos rochelas y picantes, de cosas digamos un poco jocosas y atrevidas y esta vez sí tenía la oportunidad de desarrollarme como animadora. Eso era lo que él le molestaba. Él me decía, tú no puedes decir cosas tan rebuscadas, tú tienes que reírte de lo que yo diga. Y yo, pero Luis, yo quiero de verdad... Tener participación. Participación y aparte destacarme para que la gente vea que quizás más adelante yo puedo servir para otro tipo de programa. No, tú no puedes hacer eso de tú aquí, ya aquí soy el que pregunta y tú eres la que te ríes y haces bromas. Y yo, no, para eso no fue. Entonces, bueno, yo pienso que quizás eso tuvo que ver. No fluyó, no fluyó. Y eso es así, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su estilo de manejar sus entrevistas y es difícil. En ocasiones es bastante complicado. Bueno, fíjate que no fui la única porque decían no, que la problemática después ocurrió con Andrea Matis. Sí, recuerdo. Después que yo salgo de esos rollos que tenía esa niña llorada. Andrea lloraba y lloraba y lloraba y hasta Andrea me llegó a pedir disculpas porque ella pensó que le hizo que creer a todo el canal que la del problema era yo. Y ahí se vio completico de que no fui yo. Yo creo que eso es un tema de dos vinitos y sentárselos a hablar y decirse todo lo que sientan y ya después avanzar. Eso es así. La mierda. Es más, cuando venga me lo voy a invitar y lo vamos a hacer. Mire, Jocelyn, durante toda tu carrera, no sé, no sé durante toda tu carrera, mentira, no sé cuánto, cuánto tiempo tienes tú con tu novio, con tu esposo. Tenemos 10 años. 10 años, entonces sí has formado parte importante de tu carrera. ¿Cómo manejaste tu situación con tu esposo durante tu carrera? ¿Eras celoso, no eres celoso? ¿Eras la jicita, el bombón más mami rookie que todo el mundo, todo hombre se volvía loco por ella por tomarse fotos y lo sigue siendo, gracias a Dios? Entonces, ¿cómo manejaste tu situación y lograr convencerlo y darle a entender en lo que consistía el medio, aún así que eras la que provocabas, la que eras la seductora? ¿Cómo hacerme entender que este medio, pues, también cabía a él? Bueno, al principio, bueno, él me conoció estando en Ajipicante, casualmente, cuando nosotros nos conocemos, yo estoy ya empezando a trabajar en Ajipicante, y obviamente tenía que entenderlo, porque no se casó con una doctora, ni una secretaria, ni una abogada. O sea, él me vio y me veía en la televisión y sabía quién era. Si no ha sido fácil, no te digo, después, sabes que los hombres después que están contigo dicen, no, pero yo te voy a cambiar, porque es mejor dejar de hacer esto y hacemos otra cosa. Y eso no es algo de que nosotros lo hacemos por, bueno, obviamente por dinero, porque vivimos de esto, pero es más que todo por vocación, porque nos encanta, porque lo hacemos, porque eso va en nuestra sangre. Entonces, yo poco a poco se lo he ido haciendo entender, porque, bueno, por ejemplo, para las revistas de Urbe Bikini sí había grandes problemas, porque él decía, ya tú no estabas para eso, ¿por qué tú haces eso? Mi amor, con esa cuerpo, ¿qué te digo Urbe Bikini, mi amor? ¿Qué te digo Urbe Bikini? Bueno, nunca acepté Playboy por eso, porque ahí sí me hubiese matado. No, ahí sí, sí, es verdad que ya se hubiese muerto, le hubiese dado algo prácticamente. Y después de hacerle entender, ha insistido, ay, Jocelyn, ¿por qué no te vienes por otra vía? ¿Por qué no montamos un negocio de algo? Sí, sí, me lo ha dicho varias veces, yo le digo, mira, ya te cambio todos los negocios por tener un programa de televisión, o seguir con mi carrera, que es lo que me gusta. O sea, como te estaba comentando ahorita en Trascámaras, aquí en, o sea, irte de tu país y estar en otro, es difícil para nosotras. Puedes comenzar una carrera porque uno está hecha en otro país, aquí es comenzar de nuevo, o sea, de cero. Y, bueno, el simple hecho de estar en obras de teatro, en Paseo de las Artes, que de será, ah, guau, la gran cosa. Mira, es para mí lo máximo, yo me siento feliz porque estoy en mi carrera, tiene que ver con lo mismo, y bueno, de verdad que lo he entendido, sí. Con el tema de las edades, ¿fue difícil ajustarlos a tu plan de vida? Porque obviamente, yo me acuerdo cuando te casaste que todo el mundo decía, pero ¿por qué ella se está casando? Y bueno, eso es amor, ellos tienen 10 años, ellos tienen, pues mucho más que el tema de las edades. Pero fue difícil tal vez adaptarlo, o tú adaptarte tal vez. Yo adaptarme, porque él es muy rumbero. No puede ser. Ay, no, eso es un muchachito. No puede ser. Es horrible, yo quería descansar, yo era la doña, yo quería estar en la casa, viendo televisión, abrazados, así, como que esperando a los nietos. Y él quería rumba, rumba, vamos a rumba, él a chamo, y yo, no, no puede ser, pero si tú eres mayor, tú tienes que ser. Tú tienes que dar el ejemplo. Tienes que dar el ejemplo, no, el rumbero es él. Si es por mí, yo puedo estar en mi casa, es que yo rumbía tanto con ají picante. Sí, y es igualita, es igualita. Yo no soy para estar en una rumba y metí en una discoteca con esa música, a mí me gusta compartir con amigos, de repente, una vez al mes, no es que siempre. Pero a él le encanta todos los fines de semana, a él le gusta una rumba, un viaje, una cosa. Qué rico. O sea, todo lo que a gente cree es al contrario, o sea, yo soy la vieja y él es... Mira, Jessalyn, y la pregunta es imprudente, pero a mí también me la hacen siempre cada vez que me ven y de verdad que es que es fastidio, y ya sabes lo que te voy a preguntar. No, no sé qué. ¿La barriga para cuándo? Ay, la barriga, y tú, la tuya, la cancón. No sé, no sé, Jessalyn, por favor. Saltamos la pregunta. Estamos en lo mismo, yo creo que tú y yo estamos en la misma situación. ¿Qué hacemos? Es que no sabemos, porque es que... Nos preñamos yo, Saltín. O sea, se nos ha juntado el tiempo con la carrera, porque queremos seguir en nuestra carrera, pero también queremos ser mamá. Entonces es difícil para nosotros tomar una decisión, además que yo pienso como tú, que yo no me veo ahorita, y que dale, niñiñiñiñiñiño. Yo la verdad es que tampoco, yo quiero, y en verdad, nosotros ya no nos estamos cuidando, pero todavía... Yo quiero adoptar, me encantaría. Bueno, ya tienes un poco de animalitos que ya adoptaste, por cierto. Mi cerdita chicharrón, tengo cuatro perros, bueno. Pero sí me encantaría, tengo esa idea de adoptar. ¿Primero qué parir? Es que quisiera darle la oportunidad a un niño que de verdad lo necesite y de espectártelo también tener mis hijos, no digo que no. ¿Después? ¿Se imaginan qué dicen? Ustedes, es un programa de nosotros dos hablando de qué, de sexo. Sí, no sé, que propongan a la gente a ver qué quieren ver, qué nos gustaría ver haciendo. Ahorita vamos a poner unas cosas locas, no, cuidado. Cuidado con los perversos por allá del Instagram, que ya los veo que están ahí escribiendo, cuidadito. Jocelyn, gracias por acompañarme. No, gracias a ti, mira, me encanta. No saben la producción que es esto, miren el paisaje, miren el laguito, miren, es que no saben la megaproducción que es aquí. Ah, los invito a todos, ¿verdad? Que sí, ella está bendecidas y afortunadas en Paseo de las Artes. ¿Cuántas veces te dijeron que eras bendecida y afortunada por tu porta, que eras bombón, que el hombre tenía plata y que era un señor? Siempre me decían bendecidas y afortunadas. ¿Y tú qué decías? Pero claro que no, señores, las bendecidas y afortunadas andan con hombres de vez en cuando por ahí que son millonarios y no sé qué. Mi esposo toda la vida ha trabajado, ha logrado tener un estatus, gracias a Dios, cómodo y yo tengo 10 años con él, me casé. Yo no soy bendecida y afortunada, chico. Entiéndanlo, entiéndanlo, vamos a ver los mensajes que ponen por aquí. A la bellísima Jocelyn, a ver, linda princesa, saludos de Bolívar. Desde Venezuela. Sí, un programa juntos, ponen por aquí, excelente idea. Ansel, bueno, cualquier cantidad de mensajes diciéndonos bellas, que sí, que queremos que pronto logremos hacer un proyecto juntas. Mira, definitivamente como que hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué se les ocurre? Mándennos allí en el Facebook. Sus sugerencias. Mándennos ahí los comentarios y nosotros pues lo vamos a tomar en cuenta y vamos a ver qué nos inventamos. Eres toda una princesa, Blancanieves te pone. Blancanieves. Ay, tan bella. Tan bella. Y eso que estoy bronceada. ¿Te gustan las princesas? Me encanta. Yo, por mí, me viviría en Disney. Otra más. O sea, yo en Magic Kingdom. Los demás parques no me gustan. Será posible. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Señora Marta. ¿Cómo se llama, señora Marta? Bueno, yo estoy estudiando allá. Ella se lo puso fácil. Ella dice que mudarse para allá. Yo amo Magic Kingdom. Mira, un proyecto disparando. Los planes en Estados Unidos. Tus planes en Estados Unidos. Bueno, es seguir trabajando. Vamos a hacer un proyecto juntas y ya pronto lo van a ver en la pantalla. Y bendecidas y afortunadas, que es la hora que estoy actualmente, de viernes a domingo a las 9 de la noche. Los espero por allá a los que estén viviendo aquí en Miami. Les va a encantar con Viviana Ramos. El mensaje bellísimo para Venezuela. Bueno, mi Venezuela querida, de verdad que muchos acontecimientos han ocurrido esta semana que nos han criticado un poco a los que hemos salido del país. Los cuales a nosotros nos duele demasiado no estar en el país. Eso se lo decimos de corazón. Cada cosa que pasa, cada eventualidad que ocurre que les afecta a ustedes, nos afecta a nosotros. No estamos aquí disfrutando porque ustedes vean laguitos y florecitas. No crean que todo es maravilloso. Aquí hay que venir a trabajar y trabajar el doble, que lo diga Vanessa Carmojona. Y para lograr nuestros sueños, pues tampoco es tan fácil porque aquí las puertas no están tan abiertas para nosotros porque hay demasiado mercado. Es así. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que nuestro corazón está con ustedes. Que yo sé que pronto todo va a cambiar. Por ahí hay unas campañas publicitarias de gente que va por ahí. Prestigiando, sí. Ay, Dios mío. Qué bueno. Que yo sé que ustedes entienden y los que son de buen corazón saben, y los que están padeciendo Venezuela saben por qué nosotros los artistas hemos tenido que salir del país, pero igual estamos con ustedes. Mira, por aquí me ponen lengua piso VIP, que si odias a Kerly. No, ¿cómo la voy a odiar? Yo no odio a nadie. Bueno, yo te pregunto. Yo te odio a nadie. No, no, yo no odio a nadie. Más bien, felicidades. Siempre veo las redes y veo a su bebé, que está bellísima. Felicidades. Él logró una etapa que nosotros tenemos que lograr. Pero por favor, pero por favor. Mira, por aquí te ponen rolos de tacones. ¿De qué parte eres? Las tacas. Bueno, aquí están las tacas de ella. Sencillito. Mira, que pregúntale, pregúntale. Ya le pregunté. Bueno, nada, gracias por acompañarnos. Aquí estamos para siempre con ustedes. Nada, de lunes a viernes a las siete de la noche. Hablando de espectáculos, le quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Sécate. Esto del otro lado de atrás es una peluquería de un venezolano maravilloso. Y miren qué bonita. Mira cómo me dejan la pela. Mira la lanchita y todo, a ver si la ves. Mira esta pela. Esta pela es gracias a Sécate. Y me solté. Gracias, Jocelyn, por acompañarnos. Y bueno, la invitación es para mañana a las siete de la noche. Estamos por aquí en vivo. Mañana les cuento que me inventé con Jocelyn. Así que ya lo saben. Nos vamos. Chao. Nos quiero. Bye. Agarra aquí, Luis, para cerrar aquí el Instagram. Fabuloso. Ya va. Ya va. Ya va.